Amigas y amigas, debo resaltar la distinguida presencia del señor gobernador, hoy la región Pueblares está de pieza y se enorgullece de tener tan distinguida persona como es nuestro señor gobernador, el licenciado Alfredo del Paso Más. Bienvenido a la región de Chávez. Y vaya de Chávez, soy la verdad, de igual manera se congratula el premio a todos nuestros amigos de los diferentes municipios de la región. Enhorabuena y de mi parte, señor gobernador, reconocerle este gran trabajo que viene haciendo usted hacia las familias, hacia los agujeros de mayores. Sabemos, sabemos de su alto grado de calidad de mano y que cada vez no queda claro el aprecio que le tienen los hombres y las mujeres del Estado de México. Enhorabuena, bienvenido a la región de Chávez y muchas gracias. Alejo, Ángelos, 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 Ángelos. Bienvenidos al programa, Agustina Gómez Ramírez. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años. El municipio de Anecabeca, que se gusta a la universidad, es americana, no ha dedicado a los libros de 100 años.